¡Hola a todos! ¡Alex, al habla! Estamos en los Sims 4. Varias cosas. Primero, he puesto las luces en automático, como habéis dicho que luego tiene la factura y viene bastante cara, no lo sabía. Así que simplemente para los que no hayáis jugado nunca a los Sims, como yo, pues pulsáis en la luz y hacéis establecer... no, ¿cómo era? Encender o apagar, no me acuerdo, uno de los dos, y lo establecéis en automático y ponéis para todas las luces. Y eso significa que cuando el Sim entre se encenderá esa luz, porque si no están siempre encendidas y es la puta ruina, ¿vale? Son las diez y pico de la noche. Vale, pues vamos a poner a esta, a pintar. Vamos a hacer un cuadro clásico. Mediano, simplemente que pinte, ¿vale? Porque necesitamos subir su nivel de pintura y yo necesito practicar programación. Pues venga, a programar. Practicar programación y le damos a Play y un poquito de velocidad. ¿Veis cómo se van encendiendo las luces? Está mucho mejor. Que ya pinte. ¿Qué le ha pasado al de este? O a lo mejor tengo el de este flojo. A ver. Yo lo escucho más flojito, ¿verdad? What the fuck? Opciones. Vale, estamos en ello, ¿eh? Tengo que practicar las cinco horas de programación para subir el nivel de esto y ella necesita pintar, básicamente. Pintar durante cinco horas, que eso, haciendo cuadros. Además, va subiendo su nivel de pintura y después podemos vender los cuadros por más dinero. Y yo tengo que ir al trabajo y subir en el trabajo, que eso lo veremos abajo también. ¡Dios! Hacer que un sim no haga nada de índole social durante 24 horas. ¡Bien! ¡Somos unos introvertidos! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Habéis alcanzado nivel 2 en la habilidad de programación! ¡Perfecto! Porque hemos estado programando un ratete. A ver, ¿qué tengo yo? Yo tengo sueño. También me estoy divirtiendo poco, la verdad. O sea, que me voy a poner a jugar, creo yo. Jugar a un juego. Vamos a quitar esto y que juegue un rato, que eso le va a divertir y nos vamos a sobar. Ella ya se ha ido a la cama, yo me voy. Quería no ir a trabajar, pero vamos a ir a trabajar y vamos a intentar rendir lo máximo, porque necesitamos dinero, ¿vale? Con urgencia. Además, también, si cumplimos las cosas que nos ponen aquí, nos dan como unas cosas especiales, que parece dinero, pero no es dinero. Y con esas cosas especiales podemos... ¿Cómo se llama? Podemos comprar cosas como pociones y cosas... Estoy tenso, ¿qué me pasa? Irse de vacaciones a Granite Falls. ¿Qué dice el chaval? Venga, a dormir. A dormir, que se te está yendo la cabeza. Venga, deja de jugar. Ya te has divertido un poquito. A dormir. A dormir, que mañana será otro día. Por la mañana comemos rápido tal. Que venda el cuadro ella antes de irse a curar. Además, si trabajamos bien, a lo mejor nos dan un día libre. Y si nos dan un día libre, o hacemos una cena en casa con gente, o nos vamos a comprar por ahí, o no sé. Hay como otros sitios y nos podemos ir a pasar el rato. A ver, ella se ha levantado muerta de hambre. Estupendo. Y yo estoy aún descansando. Mola porque duermo, me estoy ensuciando mientras duermo. La higiene baja y yo ahí... ¡Dios! Vale, ya se ha levantado y yo me voy a pegar... Tal cual, me levanto con una ducha energizante. Ducha energizante. Podemos parar de dormir, que ya está. Dío, me levanto a todo centrado ahí. Ahí. Vale, esto lo podemos cerrar. Alcanza el nivel 2 de programación, ya lo sabemos. ¿Qué te pasa? ¿Puedes? Comer, mujer, come, come. Estás ahí mirándolo. Oh, sí, dámelo a todo. Bien, bien, bien. El tema de las facturas, me llegarán aquí o al móvil, supongo, ¿no? No tengo correo, así que supongo que llegarán una vez al mes. Aún no llevamos ni un mes jugando. Pedir una cita, irse de vacaciones, desplazarse, buscar autoempleo... Nada, podemos coger un día de vacaciones. Hacerse autofoto. A ver, cuando acabe de comer, ¿cómo es eso de las autofotos? O sea, un selfie, vaya, pero a ver cómo es. ¡Olé! ¿Qué te pasa a ti? Pues venga, a comer. Plato rico en proteínas, dale caña. Dios, mira eso. ¡Haz abdominales! Es que me voy a ensuciar como un zerdamen si me pongo a hacer abdominales ahora. Seguro, ¿no? Coge comida de la nevera y se ríe el solo ahí. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh, damn, son! ¡Uh! ¡Uy, no sabe el escote! ¡Ay, ay, que sabe el gorrete, que eso te mola! A ver. Quitar flash. ¿No puedo ponerle efectos? ¡Oh! ¡Podemos rotar y todo! Espérate que se me vea a mí de fondo, ahí así la barriga. ¡Ja, ja, ja! ¡Sessy! ¡Sessy! ¡Sessy as fuck! ¡Olé! ¿Y ahora qué? ¡Olé! Vale. ¿Qué me dices? No lo entiendo. No sé qué significa este símbolo. No me deja continuar con el plato rico en proteínas. ¿Por qué? Debe ser porque me faltan cosas. A lo mejor es porque me falta algo, ¿eh? Bueno. Limpia y come algo, por el amor de Dios. Algo que podamos hacer. Corre. Vale. ¿Puedo coger algo de aquí? Lo que sea, tío. Tomar una comida rápida. Unos cereales. Es que no me da tiempo, tío. Nos tenemos que ir a currar ya. Vale. Corre, primo. Que te valga para pasar el día, tío. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Hay que rendir en el curro. Hay que hacer todo lo que podamos hoy, ¿eh? Hoy que sí. Hoy que sí. Vamos a parar el juego. Vamos a mirar exactamente qué es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo bien. Vale, vale. Perfecto. Me voy rico nudo a trabajar. Vámonos. Hoy es mi día. Hoy es mi día, tío. Me tengo que hacer selfies también en el curro ahí. ¡Ay, yeah! Science, bitch. En el trabajo. Y lo pongo en todo el Facebook. ¡Ole! A ver, ¿paramos? No. A ver, para. Alejandro. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para subir de nivel? Realizar cuatro descubrimientos. ¿Requisitos para el ascenso? Pues ya lo tengo. Realizar cuatro descubrimientos. En estado contemplativo, un científico puede realizar un descubrimiento en casi cualquier momento. Por ejemplo, mientras haces jardinería, lee lo que tú quieras, pero si ya lo tengo. Bueno, vamos a cumplir cosas de aquí. Preparar suero picante. Practicar análisis, ¿vale? Que es aquí. Es en esta máquina de aquí, ¿no? Pues venga. De golpe, ¿eh? Vamos a ir a trabajar. A rendir en el curro. A hacer cosas. Hay que al menos completar algo de esto para que nos den dinero. Pedirle un metal a un compañero de trabajo, ¿vale? También nos presentaremos a algún compañero que no lo hemos hecho. En cuanto cumplamos algo, paramos el tiempo. Para no perderlo, ¿eh? Venga, practicar análisis. Vale. Eso ya lo hemos cumplido. Ahora vamos a presentarnos. Pedro Ruiz. Y nos presentamos. Hacemos una presentación amistosa. Para poder pedirle lo otro, ¿vale? Venga. Vale. Ya hemos hecho el análisis. Lo podemos cortar. Lo he cortado. Venga. Deja de hacer tonterías, Alejandro. Vale. Nos presentamos. Vale. Vale. Vale, perfecto. Esto ya me da pedir un metal. Venga. Al lío. Perfecto. Hay que ir cumpliendo. Pam, pam, pam. Sin parar, ¿eh? Charlar con el creador de inventos 10 minutos. Charlar con el robot. Es este, ¿no? El creador de inventos. Yo creo que sí. Vamos. Venga. Deja de conversar. No tenemos tiempo. Hay que cumplir cosas. Venga, 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 venga. Perfecto. Otro más. Cotillear sobre compañeros de trabajo con Pedro Ruiz. Era este, ¿no? El que acabo de conocer. Sí. Cotillear sobre compañeros de trabajo. Claro, primero tienes que hablar con ellos la primera vez para conocerles un poco, ¿vale? Esto lo quitamos y le damos velocidad. Venga. Vamos a hablar de eso. Si vas a hacerlo todo pam, 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 te da tiempo. Vale, paramos. Analizar una fruta o una flor. Regar una planta. Vale, pues vamos a ir a regar esta de aquí, por ejemplo. Uy, le daba a comprar sin querer. Regar. Vámonos. Tengo que ir todo lo que tengo que hacer. Deja de hablar ya con Pedro Ruiz, por favor. Venga, 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 venga. Me estoy meando. Vale, ahora vamos a ir a mear. Rega. Vale, perfecto. Lo podemos quitar. Paramos. ¿Qué nos sale ahora? Charlar con Pedro Ruiz. Maravilloso. Vamos a ir primero al baño. Vamos. Hay que ir a saco, tío. A cumplirlo todo porque así cobramos más y además nos van a ascender en cuanto... No sé, muy bien, porque aquí no pone que haya completado nada. Pero bueno, paramos esto. Charlar con Pedro Ruiz. Pedro Ruiz. Lo que sea. Podemos teorizar sobre alienígenas, por ejemplo. Porque es charlar, ¿no? Supongo que cuenta como... Vamos. Vale. Se ha roto el baño. Chico. Que lo arregle alguien. Yo soy científico. No puedo hacer estas cosas. Yo lo arreglo en mi casa porque no me queda otra. Otro más. Perfecto. Ya hemos cumplido el primer objetivo. Y son la una, así que tenemos tiempo. Pedirle un cristal a un compañero de trabajo. Pedir un metal. Pedir un cristal. Quitamos esta de aquí. Y continuamos. Eh. ¿Más opciones? No. ¿Dónde está, tío? Ah, pedir un cristal. Perfecto. Analizar el cristal, por ejemplo. Conocer mejor a un compañero de trabajo. Conocer mejor. Mola que me pidan cosas que estén justo cerca, tío. Y no tenga que hacer nada. Dios. Segundo nivel ya. Y aún me queda tiempo, tío. Puta maravilla. Vale. Analizar una fruta o una flor. Y creo que se analiza aquí, ¿verdad? Analizar muestra de planta. Venga. Fuera esto. El suero picante no sé cómo se hace, tío. El suero ese del hambre eran dos plantas. Pero el otro no sé cómo se hace. Dale, dale. ¿Caún tienes tiempo, Alejandro? Dale, caña. La meticulosa investigación de Alex ha producido resultados espectaculares. Se ha añadido una impresión del descubrimiento a su inventario. Uh. Pero no le he dado a alnizar. Ah, alnizar muestra de planta. No, debe ser aquí, ¿no? A ver. Comida sintética. Picante extremo. Albahaca. Hostia puta. ¿Y cuál de estos es albahaca, tío? Arbusto de margaritas. Arbusto rosal. Boca de dragón. Arbusto de fresas. Hostia, tío. Pues debería mejor pillar... Y plantar aquí albahaca, ¿no? Comprar semillas. Flores de jardín. Frutos de jardín. Semillas de hierbas de jardín. Oh, pues debería comprar y plantar de esto, tío. Analizar una fruta o una flor. Aquí, supongo, ¿no? Ah, analizar flora. Ah, vale. Pues todo esto es una... Todo esto son frutas. Vale, pues venga. Joder, he perdido el tiempo haciendo lo otro, eh. Pero hoy ya es un buen día en el trabajo. He rendido un montón. Quiero que me asciendan, tío. Venga, venga, venga. Son las tres. Tenemos tiempo todavía. Hacer intercambio de ideas con el generador de inventos. Pues venga. Intercambio de ideas. A ver si descubro algo, ¿sabes? Que lo de hacer descubrimientos es lo que me da bastante. Tengo hambre, pero creo que puedo aguantar. Estoy normal. Ni bien ni mal. No vamos a llegar a completarlo todo, creo, por desgracia. Analizar un metal. Analizar colección. Y un metal, pues sería la socialita esta, ¿no? Porque el cuarzo es un cristal. Pero venga. Paramos de hablar. Bueno, no sé. Tengo hambre, pero no tanta. Muy bien. Vamos. Vamos. Vamos a completarlo todo, tío. Vale, paramos. Analizar el realizado con éxito. Ha revelado información útil sobre este elemento. Perfecto. Analizar una muestra de planta en el microscopio. Muestra de planta. Que esto lo hemos hecho antes. Navegar. Chico. Andar. Venga. Vámonos. Vámonos. Hemos cumplido el día, tío. Por fin, macho. Que he tenido dos días en el trabajo horribles. Tío, si te centras y lo haces todo y llegas al trabajo con todas las necesidades más o menos cubiertas, te da tiempo. Como pase algo en el trabajo tienes un mal día de cojones, ¿eh? Ya os lo digo. Analizar un elemento. Colección. Y tengo que hacer un elemento. El volentón era un elemento. Que tienen... Valen pasta. O sea, que a lo mejor me convendría venderlos. ¿Sabes? Oh, sí, ha trabajado. Ahora se ha alcanzado el nivel 4 en habilidad de lógica. Puta madre. Si tienen un día en el trabajo, ¡qué flipas, eh! Ojito con el día. Analizar un cristal, ¿vale? Pues aquí simplemente practicar análisis. No, analizar colección. Y elegimos el cuarzo, que es un cristal. Vámonos. Ha rendido maravillosamente, sí, en el trabajo. Perfecto. Así me gusta. Que estamos en la mierda del dinero. Haciendo tenso, estoy ahí. Desahogarse con alguien. Bueno, vamos a completar esto al menos. Dios, vaya día en el curro, ¿eh? Espero que me paguen una pasta. Y experimentar el laboratorio de química. Y vamos a pasar de esto. Voy a desahogar con esta chica. Desahogarse. Así cumplimos esto. Como ya he hecho mi jornada laboral. ¿Veis? Esto es lo que os digo que te dan con lo que puedes comprar cosas raras. Yo estoy súper observado en el cielo con el telescopio. ¿Qué telescopio, tío? Fin del turno. 335 y un día de vacaciones. Sí, señor. Sí, señor. Ahora con dinerito vamos a hacer una fiesta y cosas así. Ahora llego y puedo levantarme tarde al día siguiente. Vamos a poner el archivo a pintar a saco. Yo me voy a poner a programar a saco. Hay que cumplir los objetivos. Necesitamos dinero, tío. Hay que ir cumpliendo. A ver. Cambiar el atuendo. De diario. Ver canal de chimeneas. Flipas. A ver, para empezar vamos a comer algo. A ver. Un sándwich, tío. Yo qué sé. Bueno, vale. No entiendo por qué a veces dejan la comida en el suelo. ¿Lo habéis visto? Ha sido súper random. A ver. ¿Qué te pasa? Lo hacen bien, ¿no? Esto. Sí. Tenemos cocina de nivel 2. Ahora veremos el canal de chimeneas una vez que coma. Vamos a darle un poquito de caña. Bueno, espera. Vamos a parar. Un momento. Y ella, ¿qué tiene que hacer? ¿Conocer a alguien nuevo? No hay nadie en la calle. Y digo, que se vaya a ver al que sea que haya por aquí. No. Bueno, espera. Primero, vende esto. No. Véndelo. Vende el cuadro. Que estamos muy mal de pasta. Yo mientras estoy comiendo. Véndelo y ponte a dibujar otra vez. ¿Mediano? No, no. Un cuadro mediano. Que pinte. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Jugar al ajedrez de la biblioteca. Vale. ¿Qué me pasa a mí? Hostia, abuelo ha hecho todo gordo. Vamos a darnos una ducha. Bueno, primero que coma. Es que es súper tarde, tío. Menos mal que voy a tener un día libre. Va a poder hacer cosas, macho. Porque si no... No me da tiempo a nada, tío. Me quiero ir a la biblioteca, pero es que es súper tarde ya. No me da tiempo, tío. La vida es una ruina. Uh, podemos excavar. Oh, la ducha. Vale, pues me voy a ir a excavar esto. Una vez que acabe de duchar, me voy a excavar. Estoy cansado. Pero bueno. Tampoco me estoy divirtiendo nada, tío. O sea... Es una puta mierda. Joder, vaya ducha larga, ¿eh? O sea, ducha de media hora... Vamos a mirar el arte. Y yo, a ver. Toma ya. Estás ahí. Esto lo podré ver en el microscopio. ¡Oh, hoy! Cosechar. A ver. A ver qué es lo que he cogido. El inventario era... Aquí, ¿no? Cuarzo. La pubertad de las plantas. Esta obra de arte representa la extraña fase de la... ¿Y esto, tío? Porque no lo puedo... Decoración. A ver un momento. Decoración centrada. No sé, o sea, son cosas que puedo vender, ¿verdad? Alejandro. Vamos a coger una muestra más microscopio también. Ole. Hacer ñiqui ñiqui. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Me siento tenso. Me tengo que desahogar con alguien. Claro, llevo todo el puto día currando, tío. Hombre, supongo que... Follar cuenta como diversión, ¿no? ¿O no? No me jodas, los sims. Ah, vale. A tope. O sea, esto te diviertes hasta el infinito y más allá. No va a ser un buen ñiqui ñiqui, ¿eh? Porque estamos cansados. Estoy muy cansado. No tengo energía, tío. Me he pasado todo el día currando. Que no es ni medio normal. Ya ves. ¡Bruf! Me divertí a tope. Vale. A ver, ella tiene que seguir pintando, ¿no? Pintar durante cinco horas y lleva cuatro. Y empezar tres cuadros estando inspirada. En teoría podríamos comprar las pociones de inspiración instantánea. Porque no nos hemos comprado nada con nuestros menesteres. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Tienes hambre? Hacer receta. Unos brownies. Valen dos, tío. Están de puta madre. Y yo sigo sobando. ¿A mí qué me pasa? Hostia, yo estoy en la mierda, ¿eh? Pero venga. Vamos a usar el baño. Venga, Alejandro. Corre. Mira cómo ando. Ahí. ¡Que me estoy meando! ¡Que me meo! Vale. Y después de eso vas a fregar el suelo. Tienes tu día libre. Así que cállate la puta boca, ¿eh? Venga. Venga. Y ahora te vas a ir a hacer footing. Verás que bien vas a... Verás cómo vas a desayunar como un campeón. A la tira. Venga. Eso no ocurrió nunca. Pero bueno. Y, tío, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¡Ah! A ver, vale. Venga. Corre. Vale. Que me, que fregue. Pues, macho, qué asco tú cada vez. Uy. Y yo estoy aquí, ahí. A ver, Alejandro. Primero. Sírve de una ración. Chío. Vende a un coleccionista. Y me haces otro cuadro. Me vas a ir a comer mientras ella pinta y... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos a parar esto. He dejado un plato aquí, chico. Alejandro, por Dios. Deja de dejar platos por toda la casa. Limpia, copón. Limpia eso. Limpia esto y pégate una ducha. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes el día libre, tío. Ahora tenemos dinero, así que a lo mejor preparamos una cenita en casa o algo así. Aunque tenemos solo una mesa, ¿sabes? Que es un poco cutre. Pero bueno. Me gustaría comprar una mesa, ponerla en el salón. Me gustaría hacer un piso arriba, un piso abajo. Comprar de todo, ¿sabes? Venga, dale. Vener con la música del equipo. No tenemos música. No tenemos nada para escuchar música. Subir de nivel la habilidad de videojuegos. Para mejorar la habilidad de videojuegos, haz que juegue usando el teléfono, el ordenador o el equipo de juegos. Vamos en movimiento. No me digas que hay... Vamos, que luego limpie esto. Comer. Venga, cómetelo. Los restos. Oh, limpia ella. Puta madre. Y después me lo vendes. 127. Bueno, tenemos 600 y pico, tío. Supongo que aunque me den el día libre, cobraré este día, ¿no? Digo yo. No sé cómo funciona esto. Y por cierto, tío, tú no tienes que irte a currar. ¿Qué te pasa? Veros, mirad. Madre mía, chicos, que me despisto un momento y os ponéis muy tontos, ¿eh? Os ponéis muy tontos. A ver, de diario. ¿Qué pasa? Tenemos el día libre. Podemos irnos al museo, ¿no? Musas. Club nocturno. Al museo. Acompañantes. Vámonos al museo. Venga, día libre, vine al museo. Es que lo que hay que hacer para mantener alegre a la mujer, ¿eh? La verdad es que me gustan los museos. ¡Hola! ¿Esto es el museo? Uh. Vamos a admirar. Y yo voy a admirar... El baño. Bueno, yo voy a mirar... Vamos a ver este. ¿Esto es el museo? Esto es muy triste, ¿no? Si esto es el museo, es muy triste. ¿Qué pasa? ¿Esto es el museo? Es muy, muy triste, ¿verdad? ¿Cómo voy al segundo piso, además? Uy. ¿Vamos a practicar el piano? Preparar una bebida. Vámonos. Flambeado la sal. ¡Ay, Dios! Es que me voy a quemar. Me quemo, tío. Me quemo y no me apetece. Zebra efervescente. Este es el que voy a preparar. ¡18 pavos! ¿Estamos locos? ¿O qué os pasa aquí? Vamos a un museo. Ya toca el piano y yo he preparado unos cócteles. Lo típico. ¡Echale, échale ahí, chorrazo gordo, hombre! ¡Dale! ¡Dale, fiera! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cocktelería! ¡Ole! Vale. Vamos a hacernos un selfie, creo, ¿eh? Ahí, ahí. Practica, mujer. Es que es artista, ¿sabes? Tiene que hacer un poco de todo. Y yo tengo que beber. Porque el trabajo me está matando. A que sí. A que no nos ascienden, macho. Vaya dos días que hemos tenido más malos, ¿eh? El último estuvo bien, la verdad. Nos sacamos un dinerín. Pero aún así, estamos un poco justos de pasta, ¿eh? En cuanto no vengan las facturas y tal. Esto no puede ser el museo. Esto es una desgracia de museo. Esto no tiene sentido. Esto es el club. Ponía. Porque al lado teníamos el club. ¿Qué ponía aquí? ¿Y dónde nos vamos a hacerlo? Dejame beberte. Es que ya hace el... Oh, snap. Uy, uy, uy. Uy, no me deja. Vamos a hacernos una foto. Uy, Pedro y Rocío. Ah, los del curro. Vamos a hacernos una foto con Chío. Venga, chico, por Dios. No sé a qué estás esperando. Ah, vale. Que ya termine. Ah, le hago... Le hago una foto. Ah, me he puesto a jugar a videojuegos. Yo solo. Este museo es una desgracia para el ser humano, ¿eh? Voy a hacer una foto en general. Oh, así mola, tío. ¿Y esta foto es donde se guardan, por curiosidad? ¿La foto? Aquí. Filtros. Oh. 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 Oh, qué bonito. Oh. Era tarde. Oh. Una señora haciendo footing. Al tiempo se para. Qué maravilla. Esto me subirá mi habilidad de fotógrafo, claro. Este... Oh, que hay otro piso arriba. ¿Me he puesto a pintar? ¿En serio? ¿Te has puesto a pintar, de gracia? La madre que te parió. Ah, tenemos fotografía y nos dan... Hombre. Poca cosa. Pero bueno. Pintar con referencia. Dios. Cien pavos, ¿eh? Uy. ¿Ahora te da por hacer la foto? Vamos a hacer esta. ¿Por qué ella... Porque yo puedo usar filtros y ella no? Bueno, pinta. Que estás inspirada de cojones. Yo qué sé. Me sobo. ¿Por qué no? Está bien. Es algo tan válido como cualquier otra cosa. Vale. Que acabe el cuadro, lo vendemos y nos vamos. Hemos pasado el día en el de este, tío. Haciendo el tonto. Haciendo el tonto, ¿eh? Pero el tonto. Y yo voy y me sobo, tío. No tiene puto sentido, de verdad. ¿Ya está? Ah, vale. Joder, qué guapo, ¿no? Hostia, es de la foto que has hecho. Es la referencia. Está copiando la foto. Vale, 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 vale. Ya que con referencia se le refería a que miraba un poco alrededor y hacía algo. Pero no, no. La Virgen Santísima. Hostia, que hasta se parece y todo. Un grande, Alejandro. Sigue a lo tuyo. Dios, poner nombre. Le cuadro. Y ahora lo vendes a un coleccionista. 114. Y me ha costado 100. Hemos ganado 14 dólares, pero bueno. Vámonos a casa. Vaya día. Seguro que volveríamos y me estaría diciendo. Vaya día, Mazdao. Vas y te duermes en el... Te duermes en el museo. Y yo ahí... No lo sé. Ha salido mal. Una cosa llevó a la otra y me acabé durmiendo en un banco. Por cierto, el museo es muy triste, ¿vale? Eso de... Eso es una mierda de museo, ¿eh? Hablando en plata. Esto ha sido mi día libre. Muy bonito. Muy bonito. Pero bueno, sigo subiendo las habilidades. Poco a poco. A ver, ¿qué me pasa? Me hicieron un choque de caderas. No. Mujer. No, tío. Quiero ser yo. Ahí, choque de caderas. Vamos. ¡Oh! Vamos a hacer un choque de caderas, joder. Que me lo pide el cuerpo. Todo feliz ahí. Hace el ñiqui ñiqui. Hay que hacerlo, tío. Me lo pide el cuerpo también. Ahí va. ¡Se nos ha roto el baño! Vale. Después del ñiqui ñiqui. ¿Qué? Vale, caña. ¿Qué fruta es? Boca de dragón. Es la misma que tengo en el trabajo. Estoy mirando porque como necesito alguna especial... A lo mejor la tengo por casa, tío. Arbusto rosal. Vaya caca. ¿Qué me pasa? Insatisfacción. Madre mía. Esto es ñiqui ñiqui no... No, ¿eh? ¿Puedo darte pop? Fíjate. A pintar, mujer. ¿Y tú, Alejandro? Repáralo. Nada de reemplazar, ¿eh? No está la cosa para gastar dinero. Vale. Estoy más o menos bien en todo. Estoy incómodo porque ha sido un... Insatisfactorio, pero bueno. ¡Olé! Nivel 2 en habilidad de estresa manual. ¡Ah! Destreza manual. A ver. ¿No tengo que hacer nada especial o sí? Ah, pues mira. Después de esto vamos a mear. Usar. Mejorar. Uh. ¿Podemos mejorarlo ahora? Ahora vamos a limpiar esto también. Es fregar. Buscar piezas. Y lo limpiamos. Que si no la casa se me llena de mugre. Y esto no puede ser, ¿eh? Ch, mujer. ¿Qué te tengo dicho? ¡Ay! ¿Te pegas una ducha? Muy bonito. Me vendes eso luego, ¿eh? ¡Uy! Te has pegado una ducha muy rápida, mujer. A ver. A mí, ¿qué me pasa? Chicos, si tienes un plato fuera, deja de sacar más mierda de la nevera. A sacarle este que lo tienes que limpiar, ¿eh? Bueno, primero come y luego lo limpias, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? Ay, es que no se ha podido dar una ducha ya, la pobre. Vale. Pues te vas a dar una ducha energizante. Verás tú qué buen día que tenemos en el curro. ¡Ah! Yo también he tenido un niki-niki. Aquella sesión en el niki-niki fue memorable. ¡Memorable! O sea, soy dios. Soy un dios en la tierra. Vale. Dúchate. Y si puedo ducharte me tiras esto. ¡Ah! Lo tiro yo. Muy bonito. Me está cantando ahí. ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¿Qué me pasa? Dolor de cabeza. Ahora siente como si su cerebro fuese tres veces y media más grande que su cráneo. Eso me decían a mí. ¡Ay! Limpiar. Mal sabor de boca por comer algo mal preparado. Joder, macho. Vaya día de mierda, ¿no? Vamos a limpiar el baño y a mejorarlo, tío. Voy a aprovechar mi día haciendo unas cosas. Ella que siga pintando, macho. Que eso hay que venderlo. Venga, limpia el baño ahí. A tope. Con moscas y todo. Voy a añadir cadena superior. Dale caña. A lo mejor eso hace que se rompa menos, tío. Que me vendría de puta madre. Porque, joder, ahora mismo es horrible. Puedo mejorarlo todo, supongo, ¿no? Perfecto. Vale, limpiar esto me deja la higiene como una caca. Y tarda bastante en mejorar la de esta, por lo que veo, eh. Ay, mira que ha pintado. Ay. Mira, es súper feliz. El bicho este. Eta. Uy, uy, uy. ¿Qué te ha pasado en la cara, niña? ¿Qué le ha pasado? Uy, he mejorado el retrete. Venga, date una ducha y a dormir. Que hueles a choto gordo. Porque tiene arañazos en la cara, tío. Le he pegado. Mi sim le pega o algo así. ¿Te imaginas? Tienes un sim ahí que cuando se va a currar y vuelve es un asesino. Venga, dormí. Y que acabamos el día. Bueno, ha sido un día relativamente productivo. Hemos rendido bien en el trabajo. Hemos subido el nivel de... Hemos hecho nivel de fotografía. Hemos hecho costelero también. ¿Por qué no? Hemos mejorado el baño. Que estaría bien mejorar un poco todo, tío. ¿No me deja mejorar la cocina, por ejemplo? Hostia, me diría de puta madre, tío. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. A lo mejor para el siguiente vídeo habré jugado un poco antes, ¿vale? Porque quiero realmente mejorar en el trabajo. Obtener dinero. Porque ahora tenemos 500, pero quiero tener al menos 2000 o 3000. Y hacer una reforma en casa. Hacer cositas y añadir cosas. Quiero añadir una cinta para correr, por ejemplo. Quiero añadir una mejor cocina. Para lavar los platos aquí, por ejemplo. Quiero hacer un segundo piso. Entonces, para todo eso necesito dinero. Para el dinero necesito mejorar en el trabajo. Necesito que ya haga más cuadros. Que mejore pintando también. Todo el rollo ese, ¿vale? Entonces, a lo mejor juego una horita, horita y media fuera de cámara. Simplemente para acumular un poco de dinero, ¿sabes? Pero bueno, por ahora, bien. Bien, 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 bien. No va mal de momento. Al menos ya puedo mejorar las cosas. Y tenemos el baño mejorado. Así que espero que se rompa menos. Nada más. Hasta el siguiente vídeo.